En el transcurso de la semana, Sonson TV Noticias estuvo con el alcalde municipal Edwin Montes y precisamente usted, John Dairo, dialogó con él. Así es, Luisa. Temas de actualidad como la pandemia por el COVID-19 y el regreso a clase la próxima semana fueron algunos de los temas que se trataron con el mandatario local. En esta primera parte se hablará del coronavirus en el municipio, asuntos puntuales como la reducción en la toma de muestras y posibles rebrotes del virus. Veamos. Señor alcalde, bienvenido y muchas gracias por aceptar la invitación. Dairo, pues todo gusto y aquí estaremos, por supuesto, después a charlar con ustedes un rato de todos los acontecimientos que vienen pasando en nuestro municipio. El alcalde más joven del departamento de Antioquia, quien se posesionó el primero de enero y lleva diez meses, un poquito más en este cargo. Creo que diez meses difíciles, no solo para usted, sino para todos los alcaldes del país por el tema de la pandemia, quienes no se lo esperaban. ¿Estos diez meses cómo han sido? Bueno, no, efectivamente. Han sido diez meses muy complejos, con unas situaciones difíciles que se han tratado de sortear de la mejor manera, buscando preservar la salud de los sonzoneños y buscando también, por supuesto, que la economía del municipio siga avante. Han sido diez meses en donde tampoco hemos abandonado otras obligaciones y se ha tratado de hacer presencia con diferentes actividades, tratando de llegar también a todos los rincones de nuestro municipio. Y lo hemos tratado, y se ha hecho de la mejor manera posible, y hemos tratado de estar siempre ahí. Es un primer año donde también se enfoca mucho en la construcción del plan de desarrollo. Sin discusión alguna, desde marzo el tema central es la pandemia, no solo en el municipio de Sonzón, sino en toda Colombia y en el mundo. Y el tema se centra en que a las personas si les dio o no les dio el COVID-19. Alcalde, ¿usted ya le dio? No, a mí no me ha dado, esperando pues que no me dé. Pero, o sea, ha sido el tema central y yo pienso que seguirá siendo por lo menos por varios meses más hasta que nos llegue por lo menos la vacuna. Sin embargo, lo que pasa es que no nos podemos quedar solamente pensando en eso, porque entonces todo el otro montón de necesidades y además el otro montón de expectativas que la gente tiene, pues también hay que cumplirles. Es muy probable que hayan unos pequeños rebrotes y hay que estar atentos con eso para buscar que se reduzca a lo menor posible la posibilidad de contagios. De hecho, a hoy tenemos ya otra vez seis casos activos aquí en la cabecera y es importante tener claro que es que el virus sigue rondando y que no nos podemos tampoco relajar para nada. Estar atentos, estar pendientes, cumplir con esos protocolos de bioseguridad que no son del otro mundo y eso nos va a ayudar inmensamente a que no haya un rebrote más grande todavía. Alcalde, ¿a qué voy con ese preámbulo? Y es que en el municipio de Sonzón, digamos, usted lo ha dicho, algunas personas piensan que el virus ya desapareció, están completamente muy relajadas. También teniendo en cuenta el contexto de que hemos sido afortunados con las consecuencias que ha dejado en otras ciudades y en otros municipios el COVID-19. Nosotros a la fecha, según datos de ustedes y de las autoridades de salud nacionales, tenemos un solo fallecido. Pero hemos notado, según los datos que se suben a la página de la administración municipal, que las muestras también han tomado. Según en los últimos 15 días, se han tomado 28 pruebas y han resultado 8 casos en los últimos 15 días. Según datos de los boletines que sacan en la página de la administración municipal, ¿alcalde estamos bajando la toma de muestras? Bueno, no. El tema cuál es. Las muestras se hacen de acuerdo a los cercos epidemiológicos de las personas que vayan resultando positivas. En este momento, como hay otros casos nuevos positivos, esos cercos epidemiológicos, por supuesto, abarcan también otra cantidad de gente y seguramente la cantidad de muestras que hay va a crecer muchísimo más. Entonces, como dependes de eso y como veníamos en unas semanas, digamos, como de quietud en cuanto a las muestras que venían saliendo, porque todas venían saliendo negativas, entonces, digamos que por ende, también la cantidad de solicitudes o de muestras tomadas también se redujo. Como ya hay otra vez otros casos positivos de las muestras que venían anteriores, entonces, con esos cercos epidemiológicos nuevos, van creciendo también entonces la toma de las muestras. Lo que sí se redujo fue el tema de muestras, de búsquedas activas y se enfocó ya, pues, por supuesto más el tema a estar pendiente de las muestras, de tomar las muestras a quienes presentaran alguna tipología de cinta. Cuando estábamos en la cuarentena, cuando teníamos pico y cédula, las restricciones estaban en su máximo esplendor, por así decirlo, teníamos varios casos, más de los que tenemos hoy, que tenemos, digamos, casi una totalidad de reapertura. Por ejemplo, en la ciudad de Medellín, en el día de ayer, bueno, en el departamento de Antioquia más específicamente se reportaron más de 1.900 casos. En un momento en que tal economía está completamente reactivada, pensaría uno que en el municipio de Sonzón también esos casos aumenten porque la economía y todos los factores de socialización entre las personas también se han reactivado. Entonces, a uno de pronto se pregunta ¿por qué los casos son tan poquitos si, digamos, que ya se ha aumentado por completo la reactivación? Pues de lo que uno piensa, lo que uno espera, pues es que se deba a la conciencia que la gente ya ha adquirido y que entonces la gente se está cuidando, que la gente está previniendo estas diferentes actuaciones que de pronto les implique contagiarse. Uno espera que se deba a eso. Por supuesto, ya con esta reactivación, pues también hay una probabilidad muy alta de que haya un rebrote esperando que no se hace. Y aquí llevamos ya un mes y una semana de reapertura casi total, que lo último fueron los establecimientos que venden bebidas alcohólicas. Y en ese sentido, pues no se ha visto mayor rebrote, pues, o de personas con síntomas o contagiadas. Hay un factor y es que aquí ha sido muy asintomático, pues, el tema del COVID. No nos confiemos por eso. No crean que es que eso no hace nada, porque si a mucha gente le hace daño y más si tienen otras enfermedades de base, pues es posible que las lleve al hospital, a urgencias, a cuidados intensivos y pronto posteriormente a la muerte. Eso es lo que no queremos. Espero que los índices sigan bajos de acuerdo a que la gente se esté cuidando, ¿cierto? Y que se dé porque la gente se está cuidando y porque la gente interior hizo que tiene que ser responsable. Siendo conscientes de que hay una posibilidad grande de que haya, por supuesto, rebrotes por cuenta de que ya hay cierta normalización. Y eso siempre va a estar. Esperemos que esos índices no crezcan más de lo esperado. A propósito de los rebrotes, en ciudades como Bogotá, la alcaldesa ha dicho que si hay un rebrote máximo, se pueden pensar en otras medidas restrictivas. También las autoridades de salud de Antioquia han hablado de que si los casos siguen en aumento como van, pensarían en retomar algunas medidas restrictivas. ¿Usted qué pensaría si en el caso de Sonson hay un rebrote que implique muchos casos? ¿Se podría volver a adoptar alguna de estas medidas o por ahora no lo tiene en mente? No, o sea, en este momento pues no lo tengo en mente teniendo entendido pues de que ha habido un buen comportamiento. Por supuesto, si hay un rebrote bien fuerte y el índice crece demasiado, pues me toca tomar acciones y unas de esas acciones van a ir enfocadas al tema de restringir algunas actividades o horarios o otras acciones. Dependerá del comportamiento realmente que dé el tema del COVID.